Yo creo que hay un remedio muy poderoso en el Evangelio de hoy. Lamentablemente, muchas personas no lo conocen. Espero que tú sí, y espero que lo aproveches. ¡Feliz domingo para todos! El Evangelio de este domingo está tomado del capítulo número 15 de San Lucas. Se encuentra allí uno de los textos más hermosos de toda la Biblia, el relato del hijo pródigo. Pero junto a ese maravilloso relato, esa preciosa parábola, hay otras dos comparaciones que utiliza nuestro Señor Jesucristo. Y creo que, ante la grandeza, ante el esplendor del relato del hijo pródigo, muchas veces dejamos simplemente de lado estos otros dos relatos. Estoy hablando de la oveja perdida, y estoy hablando de la moneda encontrada. Esto significa que, en la mayor parte de nuestras iglesias católicas en este domingo, lo que vamos a encontrar son preciosas predicaciones sobre el texto del hijo pródigo. Pero, repito, por esto mismo solemos dejar completamente de lado el texto, también valioso, de la oveja perdida, y el texto absolutamente precioso de la moneda encontrada. Por eso les invito a que, en esta ocasión, demos un poco más de atención a esas otras comparaciones. Son también palabras de Jesús, y son palabras para nuestra salvación. Y como dije al principio, pueden ser un maravilloso remedio. Hablo de remedio porque hay una enfermedad, hay una verdadera epidemia, que se está comiendo la vida de muchas personas, literalmente. Estoy hablando de una epidemia de suicidios. Eso está sucediendo. Y esa epidemia de suicidios, ¿a qué se debe? Pues se debe a que muchas personas no saben cuánto vale su vida, porque tampoco saben cuánto valen ellas mismas. Muchas personas no sienten que su historia sea tan absolutamente única e irrepetible. Mejor que cualquier novela, mejor que cualquier serie de Netflix, mejor que cualquier película. Tu vida es absolutamente única, pero mucha gente no lo sabe. Y como no lo saben, no lo viven tampoco. Y además hay muchísimas personas que tampoco conocen con cuánto amor Dios las está buscando, fundamentalmente, para que puedan conocer cuán valiosas son y cuán únicas son. Precisamente estos tres rasgos que he mencionado son los que aparecen de un modo tan particular en las dos comparaciones que casi nunca se predican en este domingo, es decir, la oveja perdida y también la moneda encontrada. Las tres lecciones preciosas son que somos únicos, que cada uno de nosotros es único e irrepetible, como decía San Juan Pablo II, que cada uno de nosotros es valioso y que cada uno, cada uno de nosotros está en este momento siendo buscado por Dios. El amor de Dios te está buscando. Piensa lo que eso significa. El amor de Dios te está buscando. Es algo muy bello, algo realmente hermoso. Mira, piensa cuánta tristeza estéril, incluso más de un caso de depresión, podría realmente cambiar si las personas supieran lo valiosas que son. Aquella moneda era muy valiosa para esta mujer y la alegría que tuvo al encontrarla fue tan grande que ella no podía dejar esa alegría para ella sola, sino que tuvo que llamar a las amigas y a las vecinas para decirles, ¡encontré mi moneda! Era una moneda valiosa y era solo una moneda. Tú eres mucho más que eso. ¿Sabes cuánto vales? Vales el precio de la sangre del Hijo Único de Dios. Y cada uno de nosotros es único. Alguien podría decir, refiriéndose a ese pastor que tenía 100 ovejas y se le extravió una, podría decir, ¡bah, tiene 99! Una más, una menos, siempre hay alguna que se enferma, siempre hay alguna que se muere, siempre hay alguna que se extravía. No. Para él, su oveja, esa, esa en particular, era importante y no quería dejarla perder. Piensa lo que esto significa. Piensa lo que esto trae a nuestra vida. Y darnos cuenta que aquella mujer estaba buscando su moneda. Aquel pastor estaba buscando su oveja. Dios te está buscando. Y la manera de saber que Dios te está buscando es caer en cuenta de cuántos recados, cuántos mensajes te deja en la naturaleza, en tus amigos, en tus parientes, en una predicación que oíste al pasar, una vez que abriste la Biblia al azar. Dios te está buscando. Mira, podemos sanar muchas cosas, muchas, muchas cosas de las enfermedades de este mundo con solo recordar las tres grandes lecciones de estas dos breves parábolas. Repite, repite, repite en lo más profundo de tu corazón, soy una historia única, soy inmensamente valioso para Dios, y Él, Él me está buscando. Gracias. Gracias.